Hola chicos, hoy vamos a ver el video Vamos a preparar un pollo estilo Kentucky Bueno, necesitaremos harina, un kilo más o menos Un pollo de un kilo, kilo y medio, si preferís pollo, si queréis alita, pues un kilo y medio de alitas O sea, utilizaremos harina, un kilo, pimentón, curry, tomillo, estragón, pimienta, sal, ajo molido Un huevo y un poquito de leche y agua Bueno, en un bol lo primero que vamos a hacer es echar la harina, yo ya la tenía echada, ¿vale? Voy a añadir otro poco para que veáis Y seguidamente echaremos las especias De pimentón al kilo de harina utilizaréis 5 cucharadas Yo ya las tenía echadas, pero para este poco voy a echar otro poquito, ¿vale? Echamos el pimentón, que hemos dicho 5 cucharadas De curry, más o menos 2 y media, 3 Porque el curry tiene un sabor muy fuerte Pimienta negra La pimienta negra la dejo al gusto, si os gusta que pique, pues más Si no, con 3 cucharadas os vale Estragón, igual, 3 cucharadas Y tomillo Un poquito de sal Y el ajo molido Esto lo movéis Hasta que todos los ingredientes se liguen Bueno, ya está Bueno, como veis Se ha mezclado Muy bien Apartaremos Menos de la mitad En otro bol Más o menos así Y a esta masa Le vamos a añadir Harina Perdón Agua, leche y un huevo Leche un poco, un chorrito pequeño No hace falta que sea mucho Echamos agua Nos tiene que quedar una masa líquida Pero a la vez espesa, ¿vale? Y el huevo Como veis, los míos son de 2 yemas Y removeis Y removeis Tendréis que ir echando agua Hasta que veáis que se queda una masa, como ya os digo, líquida Pero a la vez pegajosa Pero a la vez pegajosa Yo de momento llevo 3 vasos de agua Y creo que es suficiente Como vais viendo ¿Veis? Queda líquida Pero está pastosa Moverla bien Y yo en este caso Me he quedado corta de sal Y le voy a añadir un poquito más Bueno, pues como veis ya está Ahora bien Cogeréis el pollo En este caso yo tengo un pollo y medio Porque en mi casa se come mucho Y somos muchos Lo iréis Sumergiendo Me lo como todo En la mezcla Intentar coger un bol grande Para que podáis moverlo bien Esto lo debéis dejar Macerar Al menos Si va a ser Pollo Todo lo que se dice pollo entero 4 horas más o menos 4 o 5 horas Si son alitas Con 3 horas os sobra ¿Vale? Así que Lo tapáis Lo dejáis así tapadito Lo ponéis en el frigorífico Y lo dejáis En este caso tiene que estar 4 horas O sea que dentro de 4 horas os veo Si es alitas son 3 Bueno chicos Después de 5 horas Teniendo el pollo macerando Vamos a prepararle Como veis No le escurro mucho Le sacáis de la mezcla Le ponéis en la harina mezclada Y lo ponéis en la freidora Yo os aconsejo que este pollo lo hagáis Cuando el aceite de la freidora ya casi no sirva Porque mancha mucho Y así aprovechamos ya La última fritura De la freidora con este pollo Yo lo hago con el aceite de mi coche Tener en cuenta Tener en cuenta que el aceite Tiene que estar bien caliente Para que cruja Si no el pollo No saldrá crujiente Lo metéis a freír Y a esperar a que se fría Bueno y aquí tenéis el resultado Que os aproveche Si os ha gustado la receta Darle a like ¡Gracias!